Comenzamos con el Lidiri, tiene bajo, medio, graves y un river de rum El nivel lo vamos a dejar siempre al máximo, el drive poquito, para que tenga un buen volumen siempre Y ya por ejemplo, como ya yo lo ecualicé, le quité un poquito de brillo Porque como te digo, esta guitarra es brillosa Ahí ya se me hace demasiado brillo para mí Ya luego pues a tu gusto lo pones, pero para tener una idea Entonces ya puse brillo aquí, bajo, ahí estoy bien debajo No quiero poner más bajos para que no se me quite el brillo Y ahora, ok, vamos a este pedal, vamos a agregar lo mismo No tanta ganancia, si volumen no ganancia porque todavía no queremos distorsionar demasiado el sonido Este, tiene bajos y medio, lo prendo Se supone que este es el sonido base que vas a tener para un sonido limpio Entonces vamos a ver que hacer Le vamos a dar poquita ganancia para simplemente darle volumen, que tu volumen sea alto En el este, a mí me gusta más el del medio, que es el limpio Aquí tiene fat, clean y medio El medio, como ya le agregué aquí un poco de brillo Yo aquí siento quitarle un poco más Para mí, ahí estaría más o menos limpio Entonces acuérdate, lo que quiero agregar aquí no es más brillo Sino un poquito de distorsión con el primer pedal Después del, del, de este Entonces, ahí lo que pasó, se bajó el volumen, primero Entonces lo que hago, subir el volumen Para que cuando cambie Me mantenga el mismo volumen Y del tono ahí quedó bien Le agarra un poquito de brillo Ahora ya la ganancia, pues ya está al gusto Le puedo dar un poquito más Pero ahí empiezo Para un sonido muy, muy, casi limpio Sería bueno ir Se puso un poquito de volumen Ahí está Entonces, al prender mi siguiente pedal Este, y si te das cuenta ya prendí tres pedales Y todavía no, la guitarra la suelto acá La suelto y todavía no me hace ruido El ruido es el de las cuerdas que la suelto Pero ruido de, ruido feo todavía no hace Entonces, ok, ya tengo tres, dos pedales agregados Al agregar el tercero Solo quiero más overdrive Pero no quiero que me dé demasiado brillo Ni este, ni demasiado volumen ¿Lo prendemos? Si me dio buen volumen De buen overdrive Solo voy a subir poquito volumen Aquí donde dice El drive Por ahí A mí me gusta Bueno, a mí Eso es cosa a mí De que me gusta que tenga más overdrive Porque con menos este drive Ya suena bonito Y este es un tono más o menos Para hacer una intro buena Este limpio A ver, vamos a ver El limpio puede ir a la mitad De esta mezcla El sonido limpio De la guitarra Con el distorsionador de acá Y por ahí está bien No hombre, esto va sonando chulada Y el brillo Ahí se lo, se lo Vamos a probar Por ejemplo Aquí Tengo estos dos pedales prendidos Y cuando hago esto Se cae el brillo Entonces vamos a subirle tono Para que el brillo se mantenga Se mantiene el brillo Mi volumen sube poquito Pero bien poquito Y ya tengo para hacer como un Ok Ya suena bonito A mí a mí me gusta Obviamente Es una idea Tú lo haces a tu gusto Pero esa es la idea No Si ya tengo brillo aquí No agregar demasiado aquí Tampoco demasiado aquí Tener ya todo Una base Por ejemplo Volvemos a lo mismo Esto siempre va a estar prendido Estos dos Entonces este va a ser Tu volumen base A este le agregas Un poquito drive Este momento se baja Y a este Le agregas Otro poquito drive Va subiendo de a poquito Si quieres que se note Un poquito más Un poquito volumen Y a mí me gusta como suena Y el último pedal Y el último pedal Es este Para este Hay dos formas Ya prender los cuatro Por lógica Va a ser ruido Uno, dos, tres, cuatro Entonces Puede haber dos opciones Una que quites este Y metas este con este O que quites este Y metas estos dos juntos Cualquiera Ahorita Yo lo que Haría Yo Dejar este Cuando voy a hacer un solo Y le agrego un poquito Drive aquí Porque a mí Me gusta más así Pero si tú quieres Dejar este Y agregar drive aquí Es a tu gusto Bueno Vamos a dejar este Y agregar drive aquí Entonces Acuérdate que este Es un tono Ya para hacer Buen radio Y la guitarra Me gusta también Me recuerda A mi guitarra Que yo tenía Está bonita la guitarra Pero bueno Entonces Ok Vamos Aquí Prendo Lo primero Estos Como no sé Como va a sonar Primero Vamos a dejarlos En cero A la mitad Este Muy poquito volumen Damos volumen Hasta cuando Hasta que me quede Al mismo Ok Entonces El volumen Ahí está Lo que yo noto Ahorita Tiene un tono Muy Este Como Acartonado Camboso Este Entonces Le vamos a quitar De estos De estos Vamos a tratar Bajos Porque siento Que ocupa Bajos Y un poquito De medios Digo De graves Entonces Ya para un solo Lo primero Vamos a quitar Vamos a quitar Bajos Ok Entonces Como quedó La cosa Estos Estos dos Siempre Los voy a tener Prendidos Para algo Suave Le agregas Este Un poquito Escucha Y de ahí Agregas Este Vamos a Lo A mi la verdad En lugar de poner Estos dos Me gusta más Poner estos dos Porque siento Que el sonido Lo hace más Gordo Vamos a probar Digamos Ya tienes Este Si Yo Medio Siempre Por estos dos El sonido Es más Más redondo Con estos dos Que con este Y este Y si te das cuenta Ahí comienza A hacer poquito ruido Checa Ahí le va a subir más Pero Es hasta cierto punto De ruido Normal Es muy poquito Este es el mismo Que hace mi guitarra Obviamente Este lo usas Para un solo Este Y lo quitas Y ya Se cae ya el ruido Lo usas para un solo Y lo quitas Sencillo Entonces A mi En lo personal Me gusta el base Con este Con este Para ya Para meter algo más Y ya Pues le ponemos Un poquito De Ya se me pasó Un poquito De brillo Todo Lo quitas Obviamente Si cambias Aquí En la guitarra La pastilla Aquí El sonido Ya te va De audio Y hay que Ecualizarlo Conforme Esta pastilla Y aquí O sea Este ecualizado Para esta pastilla Así Tal cual Como va Obviamente Puedes Ecualizar Algo general Para usar Todas En el centro De un momento Pero Ahorita Especialmente Esta pareja Y hasta ahí Mira Está fuerte Tengo estos dos Prendidos Y hasta ahorita No hace ruido Espero que en la iglesia Tampoco haga Porque aquí Probo una guitarra Y la llevo a la iglesia No hace ruido Pero espero que en la iglesia No haga Entonces Ahí está Sería así Y no tengo prendido Mira Ni siquiera Tengo prendido Este Que es para quitar El ruido O sea No Si se conecta Todo bien Se supone No es tan necesario Si se conecta Todo mal Aunque lo tengas Prendido No sirve Y ahora Lo puse Y el ruido Se fue totalmente Lo voy a quitar Un poquito No está Están apretado Se abrió Se abrió No sé por qué Se abrió Pero ahorita La prendo Pero bueno Está prendido Y ya totalmente Me quito Lo apague Y me hace poquito ruido Pero te digo Incluso apagado Como está todo bien conectado No hace demasiado ruido El ruido es bien mínimo Y qué bonito Quedó sonando La verdad Ahora lo prendo Y quita todo el ruido Que tenía yo Ahí está Se acabó Incluso Agregando esto Entonces Cómo usarlo De preferencia No usarlo Porque Si le quita un poquito De tono Al sonido Pero si es necesario Para estas partes Usarlo Ahora Si no Para no usarlo Haces tu intro Pones este pedal Terminas tu intro Cambias a estos pedales Y con eso No va a ser No necesitas Ni siquiera Usar el solo Ok Y ya si quieres Agregar un solito Ahí Con este Que chula suena Ok Entonces Ahí está Ahí está Espero que repase Este video Repásalo 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 Este Todo lo puedes hacer A tu gusto Esto obviamente Es a mi gusto Todo lo puedes hacer A tu gusto Pero simplemente Acuérdate Exceso de brillo Exceso de tono 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 Te genera ruido Malas conexiones Te genera ruido Pedales mojados Te genera ruido Cables dañados Te genera ruido Entonces Se supone Que si ahorita lo apago Lo apago Lo voy a apagar Ahora Ahora Importante también Esos cables Si hacen ruido El que va de aquí Para allá Digo si No suena Pues hay que agarrar Otros cables Si el de la guitarra Para acá no suena Hay que agarrar Otros cables Entonces Ahí está Lo apago Lo prendo Suena Tal Y como lo dije Y me acuerdo de este pedazona Bien bonito Justo con este Junto con este Junto con este Junto con este Junto con este Y esta guitarra A ver Deligrarme Mira esta guitarra Suena bien chido Pero bueno